Hola, cuisterioso. En el video de hoy deberás salvar a tu jugador favorito. Para ello deberás elegir entre tres futbolistas y comentar cuáles eliges. ¿Estás listo? Vamos con la primera elección entre estos delanteros. ¿Cuál mediocampista defensivo salvas? Continuamos con estos defensores. ¿Qué futbolista prefieres? ¿Cuál lateral derecho te gusta más? Jugador número 6. No olvides comentar tus jugadores. ¿Cuál de estas futuras estrellas eliges? Un duelo de Sudamérica. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál de estos extremos de la Premier escoges? Jugador número 10. Una elección muy difícil. Recuerda que dejando un comentario, puedes salir en nuestro próximo video. ¿Cuál de estos mediocampistas te gustaría elegir? Aquí hay demasiada calidad. Yo me quedo con la opción C. Tal vez los tres mejores jugadores actualmente. ¿Cuál prefieres? Llegamos a la mitad del reto. No olvides suscribirte si te gustan nuestros videos. Vamos con un lateral izquierdo. ¿Cuál salvas? Un duelo de goleadores. Sigamos con una lucha de defensores centrales. Aquí tenemos tres laterales ingleses. ¿Cuál eliges? Llegamos al jugador número 20 con un duelo de calidad. ¿Cuál futbolista eliges esta vez? ¿Cuál futbolista eliges esta vez? ¿Cuál extremo derecho te gusta más? En esta ocasión yo me quedo con la opción B, ¿y tú? Un duelo de defensores Estamos cerca de terminar nuestro reto, espero que te estés divirtiendo Una posición muy importante, ¿cuál portero salvas? ¿Jugador número 27, cuál futbolista eliges? Creo que esta vez me quedo con la opción A Un duelo de delanteros muy interesante, ¿cuál prefieres? Llegamos a la última elección, ¿qué delantero eliges? Hemos terminado el reto de hoy, espero que te haya gustado este video Si es así, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en la caja de comentarios Recuerda que dejando algún comentario, puede salir en algunos de nuestros videos Un saludo a todos nuestros suscriptores y seguidores que dejan su comentario en nuestros videos ¿Tu comentario aparece por aquí? Espero que sí Eso es todo por hoy, activa las notificaciones para que estés listo para nuestro próximo cuisterioso ¡Suscríbete al canal!